Con el fin de reducir los índices de accidentalidad en las diferentes vías del Departamento de Caldas, las autoridades lanzaron la Estrategia Caravanas de la Seguridad Vial, la cual contará con el apoyo de diferentes autoridades en las vías de Caldas. Se espera que se reduzca significativamente la accidentalidad, principalmente en rutas intermunicipales, donde los accidentes han cobrado la vida de numerosos motociclistas y peatones. Asimismo, se espera un aumento en la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad compartida en las vías. Este esfuerzo mancomunado es parte del compromiso para seguir construyendo un territorio de seguro y donde la movilidad sea sinónimo de responsabilidad y respeto por la vida. El Departamento de Caldas de la mano es nuestro señor gobernador, Henry Gutiérrez Ángel, y en conjunto con un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, damos apertura a esta campaña de seguridad vial 2024 que permite llegar a todos los ciudadanos, tanto de Manizales como del resto de los 26 municipios caldenses, para mitigar los siniestros viales en nuestro departamento. Bueno, en primer lugar, mitigar el tema de la accidentalidad es algo fundamental y que cada día se nos está presentando más accidentes viales en nuestra vía, que independiente del vehículo automotor que maneje, porte, o sea, una motocicleta o un vehículo, pues tenga obviamente las señales de tránsito alertas al día y que porte sus documentos. ¡Gracias!